No sería un trabajo permanente, Pablo. Solamente actuaría cuando la editorial necesite de alguien que haga las relaciones públicas para algo especial. Organizando desayunos, comidas, cenas, cocteles. Igual que con la manzana de arroba, acórdate. Además también podría servirte para mejorar sus relaciones personales con los ejecutivos de la compañía. Las cosas cuidaron mucho últimamente, Pablo, y eso no es nada bueno. Para un ejecutivo puede ser más importante una invitación a cenar en la casa de sus jefes que un aumento de sueldo. Además, píselo de esta manera. Si trabajo para la editorial, no tendrás que pagar mis doy. Me conviene. Mira, Carmela, no sé si sea buena idea el hecho de que tú te involucres dentro del trabajo. No te voy a molestar en ningún momento, Pablo. Y prometo que no tendrás ninguna caja de mí. Por favor, mi amor. Necesito hacer algo distinto, además de encargarme de la caja. Ok, Carmela. Pero vas a trabajar aquí porque no hay sitio en la oficina para que tengas un lugar. Sí, no me importa, no hay ningún problema. Lo único es que sí voy a necesitar un asistente o una secretaria, ¿eh? Algo que me ayude a hacer llamadas, vender tarjetas, no sé. Eso es otra cosa, Pablo. Por ejemplo, un lindo arreglo floral a la esposa de un cliente hace más que mil palabras, Pablo. Bueno, le voy a decir a mi secretaria que te consiga alguien. Bueno, de hecho yo ya había pensado en una de las hermanas quintanas. ¿Esa? Esos son un par de inútiles. Juntas no hacen una sola. Pablo, están muy bien relacionadas. A las hijas de Alexis nadie les niega una llamada. Además, la otra ventaja que tienen es que hablan perfecto inglés, Pablo. Lo cual ahorita es muy útil, especialmente porque tenemos relaciones con Estados Unidos. Ok, Carmela, está bien, lo que quieras. No tendrás que preocuparte de nada, Pablo. Tú solo dame instrucciones y yo me cargo de lo demás. Vamos a probar un tiempo y si todo suene bien, pues seguirás con tu trabajo. Ok. Vas a quedar contento con mi trabajo, vas a ver. Y, Pablo, hay algo más de lo que quiero que hablemos. Una vez tu padre nos dé un consejo y lo voy a poner en práctica. Hablar las cosas con franqueza. Se trata de, pues de algo que ya te había dicho, pero... Pues que no me ha dejado de preocupar. Tú y yo prácticamente ya nacemos en el amor, Pablo. Y cuando lo hacemos, Dios, más que unos pocos minutos. Ni siquiera haces excitarme cuando tú ya terminaste. Eso no ocurría cuando éramos, ¿no? Dios, Pablo, quiero saber qué es lo que ha cambiado. Cámara, no sé qué decirte. Pues la otra vez te dije que... Que no me siento bien. El hecho de enterarme que mi mamá tiene una relación con Iván, pues... Pues no me deja tranquilo. También, pues... Las revistas están entiendo bien y me preocupo porque no bajen las ventas y eso me tiene un poco tenso. Cada publicación tiene un director responsable, Pablo. Estás tan agobiado con el trabajo. Bien podrías tomar bienes de descanso y darme la luna de miel que me prometiste y que aún no estás bebiendo, ¿eh? Pues unos días de descanso no me caería nada mal, Carmela, pero... Pero no es un momento como para que yo me tenga unas vacaciones, ¿no? Cualquier momento es bueno cuando se trata de tu salud, Pablo. Si sigues así te vas a enfermar, ¿eh? Además piensa en mí. En tu hijo. No, 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 no. Te vas a acabar todo el desayuno. Ay, no quiero que te me dé delito. Ven. A ver. Más que cuidarte, Pablo. Todo. Ándale. Ándale. Más que cuidarna.